Buenas tardes, República Dominicana. Sean todos bienvenidos a su programa, que realmente es mi programa porque soy la dueña. Son las cinco. Soy la prensa castellana, si los invito a que no se muevan de su televisor. La República Dominicana delimita las clases sociales basadas en la condición económica y la calidad de vida del individuo, al igual que factores educacionales los cuales son reflejo de su comportamiento e incluso hasta en su forma de hablar. De las entrañas de los barrios ha nacido un personaje fundamental para darle vida y sabor a la zona. Personaje que ha evolucionado a través del tiempo. En sus inicios era conocido por exagerar situaciones y con habilidades sobrenatural para mentir e inventar historias dignas de ciencia ficción. Celebridad que arriesga su vida, todo por una necesidad imperante y desconocida por hablar. Odiado por muchos, pero querido por más. Era costumbre escuchar decir, cuando era chiquito tenía el pelo bueno, pero me chupó una bruja y se me puso malo. Yo nací con los ojos verdes, pero me hicieron mal de ojo y todas las mujeres que le mencionan han sido de él. En la actualidad, con la modernización, la tecnología y la llegada de las redes sociales, ha tenido que adoptar las habilidades del chismoso a su repertorio, aportándole otras características, como contarle a los demás de alguna infidelidad o sospecha. Siembra la semilla de la duda con frases como, vecino, abra los ojos y es experto en hacer a través de las redes sociales situaciones de bonanza. Alquila botella de blue y le echa cleren para las fotos. Es especialista en montar tarimas con temas subjetivos como, alta gama. Por lo cual, nuestro corresponsal funano de tal se traslada al lugar de los hechos y nos trae el siguiente reporte llamado El Hablador. Muchas gracias, muchas gracias, colega. Nos encontramos en el mojadito de abajo de Marahona, donde nosotros vamos a entrevistar a una persona que dicen sus moradores que es sumamente habladora. Veamos qué dice el individuo. El individuo sobre el particular. Apúntalo, Kevin. Saludo, caballero. ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Dicen acá en el sector que usted es un hablador. No, un hablador. Un hablador. Hablador. ¿Qué usted tiene que decir sobre dichas acusaciones? Oiga bien. Acusaciones. ¿Qué es lo que dicen de mí? Que usted es un hablador. Lo que dicen eso son unos habladores. A ver, a ver, desarrolle. Desarrolle, por favor. ¿Usted sabe por qué dicen eso? Eso lo dicen mayormente por envidia, porque yo soy una persona... Yo soy una persona... Yo soy una persona que me dedico a una persona a Instagram. ¿Instagram? Instagram. ¡Instagram, hermano! ¡Aprende a expresarse! ¡Instagram! Yo soy una persona a Instagram. Entonces, de aquí del barrio, porque, mire, no hay vaina que haga más daño que un hablador en cualquier ámbito de la vida. Porque, por ejemplo, hay empresas que se han destruido por un hablador. Por ejemplo, ¿hay habladores en el Canal 4? Luis Crucel y Héctor Sierra. Son dos, son dos. Son habladores porque tienen un programa a las dos y media de la noche y ellos dicen que se ven. No, esos son buenos. ¿Hay habladores en Televícola? Rafi Pérez. A ver, ¿por qué usted dice que Rafi Pérez es hablador? Porque todo lo viernes él dice que se va a hacer un examen. ¿A dónde la novia? ¿De a dónde la novia? De Loma de Cabrera. Ah, pero el sueldo se le ve casolita. Y lo grande es que lo más hablador del caso es que él dice que va a atenderla y es mentira, hace la poesía. Es que más debe más característica del hablador porque usted es un hablador. No, yo no, realmente yo no soy hablador. Los habladores dicen eso porque yo no soy hablador. Entonces, cuando usted no es... Por ejemplo, el telemicro hay muchos habladores. ¿Por ejemplo? Sí. ¿Por ejemplo? Hay en telemicro hay programas que son tan habladores que dicen que están por encima de la opción. Ahora, a mí más... A ver, por ejemplo... No, también. ¡Por ejemplo! ¡Hilo! Atrévete, atrévete. ¡Hilo! ¡Ay, ay, atrévete! Dejémoslo aquí. Yo no me quiero ir para otro tremor. ¿Es cierto, es cierto que usted se ha acostado con cinco mujeres en un solo día? Usted ve, eso es una mentira. Usted, usted está hablando mentira. Sí, mire, entonces... ¿Cuánto es el promedio de las mujeres que usted se ha enamorado por día? ¿Se acuesta por día? ¡Oh, mi Dios! Sí. ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¡Dilo ahora! ¡Somos! Es una, es una. ¡Ah, es otra! Es una. Pero en cuanto a los habladores, mire, lo peor que puede tener un barrio una persona hablador. Porque yo prefiero vivir al lado de un ladrón y no de un hablador. Sí, ¿por ejemplo? ¿Por qué? Bueno, porque los habladores destruyen todo. O sea, se destruyen empresas, se destruyen partidos. Pero partidos se destruyen aquí. Sí, 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 yo lo sé. Los habladores. Sí, han dicho que tienen un 20% y no sacan ni uno. Entonces, realmente, por ejemplo... Sí, estamos buscándolo, estamos buscándolo. Aquí, aquí en el barrio, aquí, aquí en el barrio, por ejemplo, yo tengo un vecino. Sí. Ese es un hablador. Miren, le voy a contar. Cuéntame. ¿Lo estamos buscándolo? Tranquilo. Ese es un hablador porque la mujer le pega cuernos. Ah, la mujer... Es un chimoso, chimoso y hablador. La mujer le pega cuernos. Incluso, yo ni hablo con ese tipo. Yo soy enemigo de él de ayer. O sea, tú estás lleno de habladores. Sí, yo soy enemigo de él de ayer. Bueno, bueno, pero ¿por qué? Ah, pero allí yo tenía un negocio de 250 millones de pesos y yo lo perdí por él. Pero está lo que es un habladorazo. ¿Qué pasa? ¿Habladorazo? Bueno, señores, ustedes vieron este hablador. Nosotros inmediatamente pasamos los estudios y yo me voy de una vez, pero corriendo me voy de una vez de aquí. Ay, Dios mío, ¿qué es lo que hablan? Eh, eh, ay, Dios mío, es increíble lo que sucede en los hogares de la República Dominicana. Pero este personaje es conocido con apodos como entremetido, chismoso, lengua larga y mujercita. Por lo cual, los vamos a dejar con las siguientes interrogantes. ¿Será cierto que para hablar mentira y comer pecado hay que tener mucho cuidado? ¿Por qué será que cuando viene alguien de Nueva York siempre se le queda la maleta y en esa era que venía lo que te traían? ¿Y por qué a la hora de pagar siempre a alguien se le queda la cartera? Estas y otras interrogantes se me han respondido en nuestra página de Instagram, la opción 13, o en la página de mi amiga personal, Brenda Mejía 11. Sí. Sí. Vamos a ir安全mente. Come on a no, como les dice. Where are you, va, va. Ja. Vamos a ir40 to 80, Vamos a irある trama. Vamos a ir lo mismo Vamos a irzig. Vamos a ir ir concluded de sobre recom Chamberlón, Vamos a ir ana hasta todo y